Hola, hola a todos y todas, bienvenidos nuevamente a mi canal, a su canal, a su casa. Yo me llamo Beata y soy una lituana que vive en México. Y bienvenidos a este nuevo video en este su canal. Como pueden ver del título del video, el día de hoy quiero hablarles, compartirles, digamos que mi experiencia como mamá de una niña de kinder o bueno de preescolar para ser exactos, digamos así. Quiero simplemente compartir como cositas que yo pues he notado que pienso que son diferentes a las que o como se hacen digamos que las cosas en Lituania y si me escuchan como mormada o algo así, digamos así, sí, sí, estoy congestionada, voy poquito a poquito saliendo digamos que de esto, espero que no se moleste demasiado y simplemente es que tengo un momentito libre para grabar este video y pues yo creo que sí va a ser algo larguito porque tengo varios puntos anotados, así que prepárense un tecito, un cafecito, unas galletitas, una ensalada, lo que gusten y vamos a empezar. Y bueno, el primer punto del que quiero hablarles aquí un poquito, bueno, siempre digo un poquito y luego me extiendo por 20 minutos, pero bueno, el primer punto que yo he notado, tanto yo he notado, tanto me lo han comentado muchísimo los mexicanos que yo he conocido, digamos que en mi camino desde la primera vez básicamente que llegué a México, es que aquí hacen una división muy clara, muy, muy estricta por así decirlo, entre una escuela pública y privada. Yo no he escuchado a ningún mexicano, bueno, de los que me rodean o los que he conocido, como digo, en el camino, no necesariamente que sean mis amigos, no he escuchado a nadie decir que una escuela pública es buena. Ojo, no quiero decir que no haya escuelas públicas buenas aquí en México porque simplemente no me consta y yo conozco gente que sí, sus hijos van a escuelas públicas, así que bueno, yo supongo que tendrán sus razones tanto económicas como, bueno, supongo que la escuela que escogieron para sus hijos pues no es tan mala, por así decirlo. Por ejemplo, a mi esposo también le tocó ir tanto a una escuela pública como privada cuando era niño. Mi hija va a una escuela privada y esperemos que pues así pueda seguir, digamos que pasando, sucediendo, como decirlo, porque la verdad es que sí queremos una buena educación para nuestra hija. Pero a lo que voy es que en Lituania esta división, esta separación realmente no, podríamos decir que ni siquiera existe. Sí existen escuelas o bueno, preescolares en este acaso privadas, yo diría que en las ciudades grandes porque en los pueblos pues hay lo que hay, digamos así, no hay mucho de dónde escoger. Entonces, pero no es como una preferencia que tengan los padres, que mi hijo tiene que ir a una escuela privada o a esa escuela privada porque las escuelas públicas no son buenas, digamos así, o la educación en las escuelas públicas no es buena. Y este, porque realmente las escuelas públicas, muchas escuelas, obviamente siempre hay pues unas mejores que otras, pero las escuelas o la educación pública, yo diría que en Lituania tiene bastante buen nivel, aunque la gente realmente se está quejando del sistema, que esto no está bien, esto hay que corregirle, todo eso. Eso es muy normal, lo mismo pasa aquí en México, sea escuela privada o pública, digamos así. Pero si hablamos así como en general, en general la mayoría de las personas llevan a sus hijos a escuelas públicas en sus ciudades o en sus pueblos, incluyendo hay gente conocida, por así decirlo a nivel nacional, que lleva a sus hijos a escuelas públicas, o sea, no porque tengan dinero tienen que o deciden llevar a sus hijos, digamos que a una escuela privada. Hay quienes, sí, obviamente algunos por ahí he escuchado o leído que dicen, es que yo prefiero una escuela privada porque es como que más control, digamos así, sobre, este, ¿cómo llamarlo? Como son personas públicas, luego se dice, se habla todo, o sea, sienten que en la escuela, en una escuela privada tal vez pueden controlar un poquito más esa cuestión, por así decirlo. Entonces, este, sí, o sea, esta sería como la primera diferencia que yo he notado. O, obviamente, si ustedes gustan y si yo sigo dentro de unos cuantos años, puedo grabarles otro video hablando sobre, ya, por ejemplo, primaria, a lo mejor vea alguna diferencia. Yo, este, no solamente en la cuestión pública y privada, digamos así, en otras cuestiones, ahora solamente hablo sobre el preescolar. Y aquí veo, digo, que la gente la que puede, digamos así, darse ese gusto, por así decirlo, o ese lujo, si prefieren las escuelas privadas, sean, estén más lejos de sus casas, digamos así, a las escuelas públicas. Luego, otra cosa como, pues, curiosa o rara para mí, por así decirlo, como lituana, es que para ustedes, los tres años del preescolar, o sea, son preescolar, rara vez he escuchado a la gente decir kinder, bueno, de repente sí dicen kinder, por así decirlo, o jardín de niños, pero muchos se refieren a los tres años del preescolar como preescolar, o sea, a tres, cuatro, cinco, cuatro, cinco, seis años, depende de la edad del niño, digamos así. En Lituania, de nuevo, tenemos como esa separación, por así decirlo, jardín de niños es jardín de niños, y preescolar es preescolar, y el preescolar es solamente un año, y de hecho, se hizo obligatorio hace unos años apenas. Ya tengo un video donde les hablo un poquito sobre la educación, digamos que en Lituania, por si lo gustan ver, ahí les explico cómo se dividen, digamos que los años. Entonces, el preescolar para nosotros es a partir de los seis años, de seis a siete, porque a los siete ya la mayoría de los niños entran a las escuelas. Se puede entrar al preescolar a ese año, digamos, de preescolar a los cinco, pero no antes, digamos así, para que tu hijo ya entre a los seis a la primaria, digamos así. Entonces, aquí sí, o sea, como tal vez términos, sería como esto, como al principio me confundí, antes de que tuviera hasta incluso a mi hija, digamos así, era, o sea, preescolar o escuela, que lo llaman escuela, digo, pero ¿cuál escuela? Si es jardín de niños, o sea, realmente es un kinder, ¿no? Digamos así, no es una escuela, escuela como tal, pero bueno, son términos que se usan aquí, digamos así, y no solamente términos, sino que sí tiene como ese concepto, al menos en la escuela de mi hija, ustedes pueden contar sus experiencias, obviamente, y este, todas las experiencias son válidas, yo estoy contando las mías. Entonces, la escuelita de mi hija, sí, sí, aunque sea como jardín de niños, técnicamente, sí es como mucho, muy de escuela, por así decirlo, o sea, como uniformes y libritos y todo eso. Entonces, sí, sí entiendo ahora, digamos, que por qué lo llaman escuela, simplemente que en Lituania, a pesar de que sí también dibujan y escriben y aprenden a leer y todo esto, este, no van con uniformes, digamos así, y este, y el nombre es jardín de niños, y el preescolar sería solamente a partir de los seis o los cinco años, es decir, solamente un año antes de entrar a primaria. Luego, otra diferencia que yo he notado, al menos comparando, o sea, la escuela de mi hija con la escuela, o bueno, los kinders, los jardines de niños en Lituania, y también, este, no solamente la escuela de mi hija, o sea, hay escuelas por aquí cerca donde vivimos, este, públicas y privadas, y veo que, pues, pasa lo mismo, básicamente. Son los horarios, realmente, en Lituania, el kinder es como a partir de las siete u ocho horas, o sea, de la mañana, digamos así, los niños entran, depende tal vez del kinder, como aquí, yo también veo que, de repente, si es una escuela privada, puede que decida que los niños entren, no sé, a las ocho y media, no sé por qué sea la decisión, a lo mejor para evitar el tráfico, o lo que sea, este, no, no me consta, pero sí, he visto que muchos entran a las ocho, este, a las escuelas privadas o públicas, digamos así, en Lituania ya se puede incluso, en algunos casos, a partir de las siete, para que a los papás, pues, a los papás les dé tiempo, digamos que, para llegar a sus trabajos, porque en Lituania, muchos, tanto mamás como papás, trabajan, no como en México, muchas mamás son amas de casa, y tal vez, pues, pueden dedicarles más tiempo a sus hijos en todos los sentidos, por así decirlo, por ejemplo, llevarlos, perdón, llevarlos a la escuela o recogerlos, y hablando de recoger, yo he visto de nuevo que aquí salen muy temprano, sé que hay kinders que, donde, o bueno, jardines de niños, donde los niños sí se pueden quedar por más tiempo, este, pero en Lituania lo más común es que sea como todo el día, hasta las seis o siete de la tarde, obviamente también tienen sus, como, opciones, especialmente, tal vez, los jardines de niños que son privados en Lituania, porque yo, pues, me tocó, bueno, no me tocó, yo busqué esa información cuando fuimos, bueno, antes de ir a Lituania el año pasado, porque quería meter a mi hija por un mes o dos a un kinder lituano, digamos así, no se pudo, pero bueno, este, y sí, en los kinders privados sí tienen esa opción de que puedes llevar a tu hijo a mitad del día, no sé, hasta las doce o algo así, o solamente ciertos días de la semana, no sé, tres veces a la semana, por ejemplo, pero en los jardines de niños públicos es desde temprano hasta la tarde, digamos así, hasta que salen los papás de sus trabajos, que es más o menos entre las cinco y las seis, y los kinders trabajan hasta las seis o siete, más o menos, digamos así, entonces es todo realmente el día, y no tienes que estarte preocupando de que a la una ya tienes que recoger a tu hijo, a las dos, a las tres, digamos así, y aquí veo que sí funciona muchas veces aquí, y obviamente aquí otra cuestión es que no cualquier persona puede recoger a tu hijo en Lituania, a lo mejor dices, ah, pues a la mamá o a la vecina, este, que vaya, digamos así, en Lituania, este, bueno, tal vez si no te conocen, si deberías de llamar y avisar, digamos así, que va a ir la vecina Ana, por ejemplo, por mi hija, pero digamos que este, no cualquier, o sea, no, no tienen normalmente los credenciales, o cosas así, para recoger a los niños, y yo creo que a los papás de Lituania se les complica menos esta cuestión, porque pues pueden recoger a sus hijos en las tardes, digamos así, ya después de salir de trabajo, y no tienen que estarse preocupando por eso, yo, porque digo, vuelvo y lo repito, muchas, la mayoría de las mamás de Lituania trabajan, así que sí se les complicaría, digamos que recoger a sus hijos a las 2 de la tarde, o a la 1 de la tarde, y qué hacen con ellos, no, o sea, tienen que seguir trabajando, no todos tienen abuelos o tíos, o quien sea, quienes puedan pues cuidar a sus hijos hasta las 6, 7 de la tarde noche, así que bueno, esta es otra cuestión que veo que es como un poco diferente. Luego, el costo, en Lituania los kinders o los jardines de niños tienen un costo, los privados obviamente son más caros, por ahí mientras estuve investigando, he visto desde los 300 hasta los 800 euros más o menos, que serían como desde 6 mil pesos hasta unos 16 mil pesos, con el costo de inscripción pues diferente, o sea, difiere de cada, o sea, dependiendo de cada kinder, eso yo hablo sobre los jardines de niños en la capital, porque en otra ciudad, en una ciudad más pequeña, los costos normalmente, o sea, bueno, no de todo, pero de muchas cosas son más bajos, digamos así, y los jardines de niños públicos también se pagan, yo creo que aquí no, al menos nadie nunca me ha dicho nada, digamos así, aquí creo que nomás tienes que llevar un buen de papeles, bueno, en un kinder privado también, obviamente, pero no se tienen que pagar, en Lituania sí, no estoy segura si 50 o 100 euros, o sea, algo así, de hecho, me lo comentó el año pasado una de mis amigas, también lo que sea que mencione aquí, también algunas cosas van a ser cosas que me han dicho mis amigas, que tienen hijos y viven en Lituania, entonces, pero ese costo te lo, te lo paga, o sea, si pagas, pero el estado te apoya en ese sentido, o sea, te da dinero por tener hijos, por así decirlo, no es mucho, creo que incluso son 50 o 100 euros lo que te dan, hasta creo que la mayoría de edad, digamos así, entonces sí, en ese sentido, sí, uno recibe como un apoyo de parte del estado, a pesar de que, pues técnicamente sean públicos los jardines de niños, y deberían de ser gratuitos, pero aún así tienes que pagar, digamos así, pero bueno, el estado, digamos que te apoya en ese sentido. Otra cosa, una, bueno, yo diría gran diferencia, al menos para mí como lituana, es la comida, aquí es muy normal que sea en una escuela pública, o una escuela privada, los niños se lleven como aquí, lo llaman su lunch, o sea, su comida, digamos así, lo que mamá o papá le prepare, digamos así, y en lituania la comida va incluida, este, tanto en los kinders privados como públicos, o sea, y a cada quien, o decir, qué darles de comer, digamos así, pero normalmente es desayuno, comida y cena. Algunos papás, pues deciden que tal vez, este, no quieren que su hijo desayune, o algo así, entonces, este, porque desayuna tal vez en casa, o tal vez lo escogen antes de la cena, o algo así, pues, yo he visto que en los kinders privados, sí se puede como, al parecer, escoger, digamos así, porque tienes que pagar por la comida, no es que sea gratuita, digamos así, pero, este, tal vez si, pues se pierde una comida, o algo así, ya no pagas, digamos así, en los kinders públicos, yo recuerdo que mi mamá también comentó, que en mis tiempos, o bueno, sus tiempos, digamos así, este, no podías decidir, o decir que no, mi hijo no va a comer, y este, yo no quiero pagar, o sea, ya venía incluido, y yo creo que sigue igual, o sea, lo que voy a hacer es que los papás, ya no se tienen que preocupar por esto, de que, que va a comer tu hijo, que va a tomar, digamos así, que hay que darle, que hay que prepararle, digamos así, cada día de la semana, digamos así, o bueno, entre semana, y este, ya, ya les dan de, de cenar a comer, y cenar en el kinder, obviamente, no siempre la comida les gusta, o sea, la que se les da, se les da a los niños, digamos así, yo recuerdo que, a mí, pues, algunas cosas no me gustaban de repente, pero, este, pero, pues, a lo que voy, es que no, no tanto de qué, qué es lo que se les da de comer, sino que, en Lituania, no tienes que preocuparte por esto, mientras que, en México, sí, sin importar si es una escuela, o preescolar, público, o privado, otra, cosa que, o sea, es muy de Lituania, por así decirlo, y no me han dicho que, esto pase aquí, a lo mejor, donde vivan ustedes, en su ciudad, o su pueblo, su estado, si pasen, me lo pueden decir, obviamente, en los comentarios, como, se lo he dicho, estoy compartiendo, mis experiencias, y tal vez, algunas de, de mis amigas, es que, en Lituania, pues, si tenemos un problema, con los jardines de niños, en el sentido, de que, tú tienes que, por así decirlo, que te pongan, en la lista de espera, desde que nace, básicamente, tu hijo, porque en Lituania, puedes estar con tu hijo, hasta los tres años, si así lo deseas, o sea, si tenías trabajo, pues, el trabajo, te sigue pagando, nada más que, creo que el tercer año, ya solamente, la mitad de tu sueldo, o algo así, entonces, también, alguna vez, ya les platiqué, sobre esto, entonces, no todas las mamás, se quedan los tres años, muchas, un año, año y medio, o dos, digamos así, pero, para que dentro de dos años, pongamos, que tengas lugar, en ese jardín, de niños, te tienen que poner, en la lista de espera, si no, no es así, de que llegas, traes tus papeles, y ya ahí te esperan, ahí te dan el lugar, por así decirlo, no pasa así, al menos, en las ciudades grandes, y es muy curioso, porque realmente, mucha gente, se ha ido del país, pero parece que son, solamente los adultos, porque los niños, siguen ahí, digamos así, y luego, no hay cupo, no hay lugar, digamos así, para los niños, en jardines de niños, o también, por ejemplo, te aceptan solamente, desde, a partir de septiembre, por ejemplo, y entonces, si la mamá, tiene que salir a trabajar, tengo una amiga, que su hija, nació en mayo, y este, y entonces, en mayo, se le cumplían, los dos años, y es cuando ella, tenía que ya salir a trabajar, o decidió salir a trabajar, pero no había lugar, en el kinder, que ella quería, en el kinder, público, al lado de su casa, digamos así, y entonces, este, ella y su esposo, decidieron, pues, llevar a su hija, por esos unos cuantos, tres, cuatro meses, a un kinder, privado, pues, lo bueno, es que, si pudieron, digamos así, o sea, económicamente hablando, pero digamos, que te quedas, en un, como limbo, no sé, o sea, de que dice, no, es que no puede, no podemos aceptarla, en, o aceptar a tu hijo, en, en marzo, o en junio, o en este, en mayo, en este caso, digamos así, sino que tienes que esperar, hasta septiembre, es cuando empieza, el nuevo, año escolar, por así decirlo, o de kinder, en este caso, entonces, esta es otra, como de las diferencias, porque, medio, me han comentado, de que aquí no importa, o sea, puedes llegar en marzo, y te aceptan, digamos así, este, pero ustedes pueden decir, si es cierto, digamos así, y, no he escuchado, sobre ninguna lista, de espera, otra diferencia, bueno, esta es mi experiencia, de nuevo, ustedes me pueden contar, la suya, y perdonen por el ruido, por si lo llegan a escuchar, alguien está haciendo algo, afuera, pero bueno, ya saben, yo, tengo tiempo muy limitado, para hacer los videos, entonces, otra diferencia, es que, al menos a mi hija, digamos en su escuela, le pidieron una lista, de cosas, como 50 cosas, digamos así, antes de entrar, a la preescolar, tanto libros, que tuvimos que pagarlos, como otros, o sea, o sea, los útiles escolares, lápices, y no sé qué, pero, lo que me sorprendió más, no es que pidieran lápices, o goma, o lo que sea, sino que eran cosas, muy, muy, muy específicas, que el cuaderno, de este, casi que tamaño, y los lápices, tantos colores, ni menos, ni más, digamos así, y este, y aparte todo, con etiquetas, digamos, así, las etiquetas posiblemente, si se pongan, en Lituania también, este, yo no tengo esa memoria, digamos que de mi infancia, y tampoco les he preguntado, a mis amigas, pero, me han comentado, que no piden tantas cosas, este, posiblemente, pidan una cosa que otra, porque finalmente, si tienen que aprender, a leer, a escribir, a dibujar, digamos así, pero, este, vuelvo al, creo que primer punto, del que hablé, es que, aquí si es como escuela, escuela, aunque tengas tres años, digamos así, y en Lituania no, o sea, aquí juegan y todo, obviamente también, pero Lituania, es como, pues sí, más relajada, la cuestión, tal vez yo diría, aunque si aprenden a escribir, a leer, dibujan, cantan, bailan, etcétera, etcétera, y entonces sí, o sea, nos pidieron una lista, larguísima, y en el transcurso del año, también nos han pedido varias, cosas, que, se lo he comentado, a mis amigas, y me han dicho que, pues no, no les piden, o sea, si organizan alguna cosa, como un festival, no sé, navideño, o lo que sea, pues posiblemente, te pidan tal vez, algún disfraz, o algo así, pero lo puedes rentar, no tienes que comprarlo, pero son como, cosas muy así, rara vez, digamos, que te piden algo así, y este, normalmente si, si preparan un concierto, para el día de las mamás, o lo que sea, pues vas con tu vestidito bonito, o con tu pantaloncito, o con tu camisa, si es un niño, digamos así, pero tienes que estar comprando, cosas que luego, realmente, ni les das uso, lo que nos ha pasado, en la escuela de mi hija, digamos así, que son cosas que, para un solo uso, y ya, y es un gasto, tal vez, 200, 500, 700 pesos, digamos así, que ya no le vas a dar uso, a ese traje, o lo que sea, o esa faldita, digamos así, que tiene mucho brillo, o lo que sea, digamos así, entonces, si, son como muchos gastos, o bueno, en nuestro caso, han sido muchos gastos, también, en el transcurso del año, digamos así, lo que en Lituania, según entiendo, según los comentarios, de mis amigas, es que, rara vez pasa, y también, si es un disfraz, lo puedes rentar, normalmente es todo, como mucho más, sencillito, por así decirlo, en ese aspecto, no hay tal vez, tantos gastos, en el transcurso del año, y al parecer, que antes de, pues, del inicio del año, tampoco. Otra cosa, otra diferencia, que, pues, yo he visto, al menos, en la escuela de mi hija, y, no sé qué, alguien más, me comentó también, que no es que sea cuestión, de solamente, de la escuela de mi hija, digamos así, pero aquí involucran mucho, a los papás, para hacer proyectos, o, este, para participar, en, justo, en actividades, tal vez, en el preescolar, al menos, no sé, en primaria, les digo, dentro de unos años, se puede que les grabe otro video, pero, este, o si hay un festival, también, este, los papás se involucran, ¿no? Siempre, pero digamos, que se les pide que cantar, que bailar, que no sé, hacer alguna cosa, digamos así, en lituania no, o sea, el kinder es para los maestros, y para los niños, el preescolar es para los maestros, para los niños, si hay que conseguir algo, pues, obviamente, los papás pueden conseguirlo, pero, normalmente, este, es como que ahí adentro, los papás, pues, con sus trabajos, digamos así, con sus cosas que hacer, y los niños con sus cosas que hacer, lo que, o sea, por un lado, me parece bonito que quieran involucrar a los papás, para que sean como parte también de la comunidad, por así decirlo, y para que convivan con los niños y todo esto, en ese ambiente, pero, por otro lado, de repente, me parece que se les olvida, que hay, ahora sí que, pocos o muchos, digamos así, hay papás que trabajan, y mamás que trabajan, y si se le complica a uno, de repente, encontrar tiempo, tal vez para, ensayar alguna cosa, o para incluso conseguir algo, para el día siguiente, digamos así, algo muy específico, que no es así, así de sencillo, digamos que, conseguir, entonces, sí, o sea, como sus pros y sus contras tiene, me parece que es bonito, pero a la vez, te sientes como obligado, y a la vez, te sientes mal, por no poder, tal vez, hacer alguna cosa, porque, pues, te falta tiempo, porque tienes que trabajar, a lo mejor, trabajas de 8 a 8, o algo así, y apenas te da tiempo, para hacer la tarea, con tu hijo, entonces, sí, o sea, es bonito, pero es complicado, a la vez, y en Lituania, sí, es como que, es una separación, bastante clara, entre, lo que hacen los papás, por así decirlo, y lo que se hace, en el preescolar, o en el kinder, o en el jardín de niños, luego, otra cuestión, que yo siento, que es diferente, al menos, a nivel preescolar, entre Lituania y México, es que, aquí, en la escuela, de nuevo, de mi hija, al menos, hacen reuniones, de papás y maestros, como si fuera, una escuela, escuela, digo, aquí, el concepto es otro, en Lituania, posiblemente, hagan reuniones, porque en la escuela, o sea, ya primaria, secundaria, etc., sí, hacen reuniones, de papás y maestros, cuando, pues, el maestro te dice, pues, cómo le va, o lo que sea, a tu hijo, pero, este, en el preescolar, no tanto, obviamente, te puede decir algo, por ejemplo, a la hora de recoger a tu hijo, ¿no?, de que tu hijo se portó mal, o a tu hijo le falta, no sé, leer más, o lo que sea, digamos así, pero, este, creo que las reuniones, no se hacen, no es algo tan común, tal vez, puede que me esté equivocando, digamos así, y también, este, otra cosa, hablando de las reuniones, pero en este caso, de maestros, en México, existe que, el último, viernes de cada mes, los maestros tienen, pues, su reunión, por así decirlo, y no hay clases, lo que se me hace, como muy extraño, porque en Lituania, no pasa, los maestros tienen, sea a nivel preescolar, o en la escuela, primaria, secundaria, etcétera, sí, los maestros, obviamente, tienen sus reuniones, tienen que tenerlas, para hablar sobre cuestiones, tanto de los alumnos, como de la escuela, digamos así, pero, las reuniones, las tienen, después del trabajo, o sea, bueno, del trabajo, después de dar clases, por así decirlo, si las, bueno, en el caso, de la primaria, secundaria, etcétera, cuando sí, los niños, si salen más temprano, digamos así, si salen a las dos, pues, la reunión es a las cuatro, a lo mejor, o a las tres, digamos así, en el preescolar, pues, de nuevo, han de tener sus reuniones, pero, ya después del trabajo, o temprano, antes de entrar, la verdad es que, no sé cómo le hagan, en el preescolar, o tal vez, lo hacen como por grupitos, mientras yo cuido a tu grupo, este, tú vas a esa reunión, no sé, no sabría decirles cómo le hacen, realmente, en el preescolar, pero, digamos, esto sí se me hizo como muy raro, que los maestros aquí, del nivel que sea, se tomen un día, nomás para las reuniones, a ellos obviamente se les paga, pero los estudiantes, los alumnos, mientras, pues, yo siento que pierden, ¿no? o sea, en el sentido de que, pues, ya perdieron un día, ya perdieron un día de, de aprendizaje, digamos así, de convivencia, de lo que sea, que pudieran hacer ese día, digamos así, entonces sí, se me hace como muy, pues, muy extraño, y otra cosa, hablando de los maestros, yo he notado, y mi esposo me ha dicho que, este, porque hay una escuela por, o sea, por aquí cerca, digamos que, que nos toca, pues, pasar, digamos así, por ahí, que, este, una vez pasamos, y dijeron, pues, la maestra, no sé, del 2A, no está el maestro, del 3B, tampoco, ¿no? Y, pues, pero yo lo dejé así, y luego mi esposo me dice, pues, eso quiere decir, que este, váyanse a la casa, ¿no? O sea, los, los estudiantes de, de esos grupos, digamos así, que es una escuela primaria, creo que esa escuela, entonces, este, dije, ¿cómo que váyanse a la casa? Pues, sí, o sea, si el maestro no está, o sea, no, no hay quien te cuide, digamos así, dije, pues, en Lituania no pasa, si, si el maestro, al menos que hay, bueno, hay, digamos que una falta enorme de maestros, digamos así, en esa escuela, posiblemente, pero normalmente, si el maestro de matemáticas no está, pues, va otro maestro, y a ver, o sea, cómo le hace, este, les dice qué hacer, este, o el maestro de la historia, digamos así, este, dice, pues, lean esto, y en 15 minutos regreso, digamos así, en el preescolar, yo recuerdo en mis tiempos también, pues, mis maestras también se enfermaban, o se iban de viaje, o lo que sea que pasaba, digamos así, entonces, pues, otra maestra ese día, o esos días nos cuidaba, y sí, es muy difícil, obviamente, pero, este, sí tenían que cuidar a dos grupos, de niños al mismo tiempo, pero, pues, ahí entre las maestras, digamos que lo hacían, lo que se me hace lo más lógico, digamos así, porque también, o sea, lo piensas bien, si la mamá y el papá trabaja, y no hay abuelos, o tíos, o quien sea, que cuiden a tus hijos, pues, que haces ese día, o esos días, si tú tienes que ir a trabajar, y ya te dejaron, pues, fuera, digamos que en la calle, dijeron, no, no hay clases para ese grupo, digamos así, entonces, sí se me hace como injusto, y extraño, para mí como lituana, digamos así, porque en Lituania, pues, se tienen que organizar los maestros, y, pues, a ver cómo le hacen, para cuidar a todos, y, pues, nada, yo creo que hasta aquí, este video, ya siento que me estoy quedando, un poquito sin voz, creo que no se me olvida nada, de hecho, este video, ya lo había grabado, pero luego me acordé de una, de otra, de tercera cosa, y dije, no, vuelvo a grabar este video, pero bueno, si se me olvidó, todavía otra cosita más, pues, como siempre se la pongo, obviamente, en la pantalla, y, pues, esta ha sido mi experiencia, de este primer año, de mi hija, en el preescolar, primer y último año, porque ella se perdió, los otros dos años, por la pandemia, no quisimos llevarla, y, aparte, era todo en línea, de todos modos, entonces, bueno, ella ha disfrutado este año, yo decidí que, al final del año, digamos que académico, preescolar o escolar, este, les voy a subir este video, ya falta muy poquito, bueno, ahora que estoy grabando, todavía falta un poquito, más, pero, para que cuando suba, este video, yo creo que va a faltar, muy poquito, para que termine el año, escolar y académico, entonces, pues, estas son mis observaciones, estas han sido, mis, pues, mis experiencias, o nuestras experiencias, digamos, en cuanto a la cuestión, pues, de la escuela preescolar, kinder, jardín de niños, como sea que se llame, me puede decir, cómo se llama esa etapa, en sus países, tal vez en argentino, en Colombia, donde España se llame de otra manera, verdad, o en Estados Unidos, y este, y también compartir sus experiencias, sean mexicanos, o de otros países, pues, con sus hijos, con sus escuelas privadas, públicas, este, a lo mejor, en, no sé, hace 30 años, era diferente, o en su, su pueblo, o su ciudad, es diferente, o en su escuela, es diferente, porque también, pues, cada escuela es diferente, cada maestro es diferente, así como cada, cada niño es diferente, entonces, las experiencias también, pueden ser diferentes, nomás por eso, digamos así, no quiere decir, que este, yo esté equivocada, en alguna cuestión, o ustedes, estén equivocados, equivocados, en alguna otra cuestión, simplemente son experiencias, de cada, pues, cada uno de nosotros, digamos así, puede que, mi experiencia sea diferente, el próximo año, dentro de 3, 4, 5 años, digamos así, y vea, menos diferencias, por así decirlo, y vea, encuentre más similitudes, y nada, si este video les gustó, por favor, denle me gusta, compártenlo con las personas, que estén buscando información, sobre mi país natal, Lituania, sobre tal vez, el sistema preescolar, o algo así, en Lituania, o lo poco que he podido, compartir en este video, suscríbanse, a este, su canal, si todavía no lo hayan hecho, espero que no se hayan aburrido, porque si será como de 30 minutos, ese video, creo mínimo, y pues, si se quedaron con alguna duda, o pregunta, a la que, pues, pueda contestar, sepa contestar, pues, me las pueden dejar, debajo de este video, y nada, les mando muchos besos, y abrazos, se me cuidan mucho, voy a tomarme un tecito, o algo, porque, si me voy a quedar sin mudas, y nos vemos, en el próximo video, bye, 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 ¡Gracias!